desde Ipica TV, cuadró Full of Pepper, atención, el juez atento, arranca las competidoras, muy mala la partida para California Comet, tiene problemas y se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte central de la cancha, la yegua Rose's goal a tomar la punta, ataca por dentro Perla Rose, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Full of Pepper, en el cuarto por la parte externa Iztapa Fitness, más atrás intenta mejorar por la parte central de la cancha, la yegua Gascan, luego se viene quedando por dentro Starza, más atrás intenta mejorar por la parte de central de la cancha, la número nueve, la yegua Jamie James, junto a la número uno, Quick Zone, luego se viene quedando la número siete World of Way, mientras que California Comet está última, 21 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Iztapa Fitness está en el segundo lugar, en el tercero se cuela Perla Rose, en el cuarto Gascan, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, domina Rose's goal, la competencia, ataca por la parte interior de la cancha, la número tres es Tarza, que se cuela por dentro, se defiende, la yegua Rose's goal en punta, Estarza por la parte interior de la cancha, corre mucho y por fuera Gascan, Gascan por la parte externa y Estarza por dentro, vienen para un gran final, por fuera ganó Gascan, segundo Estarza, tercero para Rose's goal,